¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a darle al botón! Ah, te has dito. Hombre, ya pagando aquí es indicativo de que no pongo. Pero un 20%. A ver qué pasa. Los dos pagan. Un buen síntoma, ¿no? ¡Hostia! ¡Post! Brother, perdone usted, pero voy a boldear. Instapot. Ah, dije, ¿eh? ¿Qué adicción tiene este tío? Es usted adicto, señor. Por el amor de Dios. Bueno, pues el primer flipete del día parece que viene servidito en 200, ¿eh? ¿Dónde viene el servidito en 200? ¡Súper trampa! Ahora como las maracas de Machín. Bueno, pues tres betas por aquí. Abriendo cuatro o cinco por allá. ¡Hostia puta! Call for bet. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, 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 eh! ¡Hasta luego, luego, luego! ¡Dios mío! ¡Porto, puto, 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 bet! La verdad es que aquí hay que apretar mucho en este meta. Under for bet a muerte aquí. Eso ya hace que ahí imprimamos billetes. ¡Hostia puta! Por nada, chicos. Aquí vamos a hacer el Quisi-Quisi, que es lo más rentable. Con diferencia. Y ya verás cómo nos puede meter acá. Estamos esperando, baby. ¡Tanto pa' foldear, hombre! Por amor de Dios. Por amor de Dios. Hombre. Estamos esperando, pero no... No hay marchita. Vamos a abrir este AJ, a abrirla. En principio vamos a hacer check. Dominamos todas las J y todos los Ases. A ver, el 2 también. Realmente sí que hay J y todos los Ases. Vamos a... A apretar. Reykai en principio no. A ver, 9-8. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da un tabardillo, brother! En principio seguimos con los 3 bets, ¿no? Pero yo creo que funcionará alguno. Fada. Farja por detrás. Venga. Venga, fiesta. ¡Venga, fiesta! Porque vamos a reír, ¿no? ¡Vosamos! ¡Venga, fiesta! ¡Venga, fiesta! ¡Venga, fiesta! ¡Venga, fiesta! Aquí en... Aquí vamos a entrar todos a 3 bets. Otro Farja 5. ¡Uy! Obviamente bet. Antes de soltar de más. Obviamente bet. Force. Claro, porque aquí folten todas las pockets. Así que de maravilla. Aquí hacemos Rays y Daisy. La verdad es 200. Es una forradis. Pero aquí estamos para jugar de 500, hombre. Estamos para jugar 500. ¡No, no, no, no! 500. Y en cuanto lleguemos un poquito... ¡Vamos para 1.000! ¡Pamilaco, brother! Ya queda poco para el bono. A ver cuánto... ¡Uy! En breve estamos, gente. La ruletita. ¡Ruletita! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Hostias! Ya que tenía 6, 7, 6, amigos. 7, 6. Vale. Voy a foldear por los shorts. Poco a toque de un chimo EV. Vale. Vuelta la ruleta en directo, of course. Ahora mismo. Cuando lleguemos. Estamos a punto. De caramelo. Esto que no queda nada. ¡Nada! ¡La, la, 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 la... Ojo al dato. Bueno, aquí hemos pagado un dos overcard y tal. La verdad, ha veteado largo. Medio. Ah, SuperTrump. Ha venido, viene por mí. Y aquí, la verdad, vamos a bluffearla, ¿eh? Porque creo que tiene pockets por debajo de las X. Y ese va a poder llegar a foldear. Vale, vale. Vamos a pagarle SuperTrump. 5 o 6 completa. Col, 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 ¿no? Joder. Bien el run out, chicos. Vamos, ahora bomba. ¡Pum! Bomba. Bomba. Para, 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 pa. Bomba. Venga, adiós. Adiós. Estaba claro que el River iba a ser bomba. Bomba. En fin. Serafín. Bomba. Bueno, 600 puntitos de nada. Hacen un bit pass. En tres manos, cuatro. Botes medio regulares. ¡Pum! Nos merecemos los 1.200, ¿eh? Por los esfuerzos. Por los esfuerzos. Por lo tanto, todo fold. Es que a los tricky le gusta mucho el botón de rise. Y aquí va tarde. No se ha intentado. El botón de risear en 8.6. Un montón de manos que voy ganando. Por ahí presionar. Así que, nasty. Plasty. Aquí tengo que pagar as high. Algún raise high. Bueno, no veo más del todo. Pago. Un forbetito aquí. Fresco. Y aquí, bueno. Ya no nos queda otra. Hold this. Sí, sí. Tres por pot. Nice. Ok. ¿Qué pensará que yo puedo llegar a pagarle 3x4? Obviamente vamos a hacer bet. Ventaja de overpass a morir. A morir. Cuatro, ¿qué tal se aporta? Para pagar hay que pagar, hay que darle más cuentas. Digo los cuatro, van a ser minibet. Y aquí hay que pagar también. Buen port. Vamos a meter muy a menudo. Con algo así es suficiente. Este no es el mejor combo, pero algo de bet tendrá. Cae en 90. Así que vamos a continuar con la historia. Porque tenemos pacto y eliminamos al rey. Por lo tanto, el ahí la dama nos va a servir. Y ahora hace doble check call, pero cero. Cero false. Y paticino que va a tener al rey o un perdébil. Al rey, perdón. Al rey. Un perdébil o una pocket rollo reyes. Ya no continúo. ¡Je, je, je, reyes! ¡Mua! 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 ¿Cómo le adivino la mano al perro? ¿Cómo le adivino la mano al perro? ¿Cómo le adivino la mano al perrete? Perrete, perrete, ¿eh? ¿Querías liar al pájaro? Venga, chicos. Vamos a un 3. Bueno, ya tenemos el Fish Buffet, gente. Hay que salirnos de... No, hombre. Aquí sí. A ver qué mano nos dan. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a por ello, ¿no? Ahí está. Venga, a ver qué nos dan. People. People. Bueno, vamos, vamos, chicos. No. 240 pavos. Me cago en tu puta madre, hombre. Vaya puta porquería. Será desgraciado. Me cago en tu puta madre. ¡Qué asco! Vaya rey para quien decente. Para eso me mato ya aquí, cabronazos. Hijos de Satanás. Hijos de Satanás. Vaya tela. 200 pavos cochinos, tío. Qué asco. Qué puta vergüenza. Qué vergüenza, hombre. Vaya forma de hacer marketing en GG, eh. Vaya marketing de mierda, bro. En fin. Pues dais 1.200 que la gente se cae IP. Pagan cuenta. No, te dan 200 pavos. Ah, hay Macarena. Kaku. Estoy veteando, ¿sabes? Jota chica la vería. Voy a hacerme el pequeño Easterraiser. Va para dentro. Voy a tener algo que no va a querer fondear. Obviamente. Jota. Jota. No runnitais, bro. Toma. El 9. Boom. Un 6. Un 6, brother. Me encularon. Enculeteado, que se llama. Vamos a vetear y pagar el push. Of course. No. Ay, Dios mío. De mi vida. Ah. Y yo con la esperanza de pillar mis 12. Qué ilusión. Bueno. Aquí vamos a racear algunas veces. Of course. Joder, que hace Ben Cole, brother. O sea. Agüita. Y se. No te da el POT. El 35. O sea, es suficiente. Pero POT no hay idea. POTTI POTTI. POTTI POTTI. POTTI 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 POTTI. POTTI 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 POTTI. Bueno, pues Al rey con Squisy-wisy Al rey con Squisy-wisy My friend Tricky housewife Tricky, tricky, tricky Tricky, tricky mon amor Check race, of course No Check race otra vez Joder, no me jodas Lo hemos intentado Ha sido muy rápido Que no tiene ni un brujo Hostia, he pinchado el 4, bro Pero que ha pasado Vamos a hacer race De momento Rollo 8,5 Me acuerdo, Sánchez, mejor Poker Stars Poker Stars también Trata, vamos a hacer En fin Son todos una maravilla Hostia, cayó la jota, brother That's not good Porque si hago pet push No la comemos Check Poker, poker Poker Ahora todos que lleve set No, no, la lleve un full Y el color Nada, tres cuartos yo creo que va a ser lo ideal Y poco más Tres cuartos y raisea Pues entonces tenemos que pagar Razy, raisea Raze, raise, raise, raise 10,5 Bueno, voy a pagar por lo menos Aquí hemos triveteado Vamos a rey Vamos a hacer roll Aquí al amigo Con bodroski Bueno De momento vamos a pagar una A ver, me tiene dominado alguno de los flash draws Que es lo malo Doble más no le pongo Tampoco Porque la escalera yo creo que lo ideal va a ser pagar Pagar, pagar y pagar Pagar y pagar Hostia, que tenemos escalera real, tú No, es real no Pero vamos Es escalerita Hombre, ojalá tenga el A Si tiene el A Creo que cobramos el jackpot Creo que cobramos jackpot Creo que sí Vamos, pusea Pusea y pago Vamos, chicos Aquí no hay mucho que pensar Straight flash pa' dentro Y no lo lleva Ojalá lo llevase Porque íbamos a haber cobrado, tío Pero bien 30.000 pavos pa' ahí Imaginas Me pongo todo hasta nervioso Voy a ver si la bomba Y vamos a meter medio bote Emparejado bajo Se puede meter pa' Para que no lo sepa Obviamente vamos a racear Hay que proteger ahí el rango Hostia, tío Me he puesto nervioso y todo Porque si llega a llevarle escalera real y yo segunda Eso es un pastizal Qué pena Qué pena morena Qué pena morena No es sin Ya está Este array Ya estamos con el Para que no lo es Y ya está Y ya está Así Ya está ¿Cómo réc condicio? ¿Cómo? 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 Vamos a apagar aquí, pues está este por Detroit, bueno, es muy baratito, se lo llaman. De momento, pinchamos, pinchamos, bueno, de momento voy a apagar, bueno, un 5 por si lleva flash draw, bombastic. Métale caña, ay, lo último que queremos ver es un rey, lo único que no queremos ver, lo único. Vamos, qué buena pinta en bastos esta, eh. Vamos, jaza. Dale candela, gol, a ver qué presenta el hombre. Se me ha caído hasta la baba y todo. Qué rica. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Grandes cartas in the house. Pa, 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 pa. Clic, 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 baby. Let's fucking go. Hija. Pum, porrón, pom, 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 pom. Pum, porrón, pom, pom. Hija. Como saque el win rate positivo del streaming, ya sabéis que el Tito Descartes va a streamear toda la puta vida. Gigi Bonka. Very nice, very nice. Let's go. Bueno, 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 pinta bien, pinta bien. Además, oye, he estado metiendo volumencito. Es good. Es good, es good, es good, es good. Creo que va bien la cosita, va bien la cosita, voy entendiendo bien el tema de streaming, metagame, etc. Hombre, la idea es subir a mil pronto, si podemos. Vamos, ya del ranking, si está, amoros, está por ahí. Soy, ahora mismo, silver to whale, silver to whale, vale. Estoy en la ronda del 45-46, creo que es good, ¿no? Es good. Seguimos aarsis. En la ronda del 45-46, creo que es un chino. Seguimos aarsis. Seguimos aarsis. Comparamos, invocamos, vamos aarsis. para 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 un también parece jugador o 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 ¡Gracias! 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 Bueno gente, he estado habiendo algunos problemillas técnicos Así que vamos a ir chapando Ha estado bien por hoy Igual esta noche, si me veo con ganas, le meto otro ratito Vaya faraón dice Marmaduke ¡Estás quedado loco! ¡Estás quedado loco! Vaya Ahora los pichuchines de Gigi Son los pichuchis Vaya faraón Ha sido un faraón por cojones En fin, que bien lo ha pasado Bueno, pues nada chavales Veniros a la comunidad de Scartes Veniros a la escuelita Está muy bien Muy fácil amortizar la mensualidad Que hay que pagar nada más Está de lujo Tenemos una gran familia ¡Let's go! ¡Claro que sí hombre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí guapi! Y ahora me tengo que ir a entrenar Que hay que... Hay que ponerse fuerte como el vinagre ¡Claro que gran día de stream! Esta mañana, pues, ha sido menos divertido Es que esto del póker te pega 3 horas Con mucha paciencia Disciplinado Aguantando chaparrón No te dan ni un board No sé qué, no sé cuántas Pero luego... Cuando estás atento a las oportunidades ¡Clin, clín! ¡Clin, clín! ¡Clin, clín! ¡Clin, clín! ¡Clin, clín! ¡Clin, clín! Por lo dicho gente, fuerte abrazo Y seguimos con los entrenos ¡Clin, clín! ¡Clin, clín! ¡Clin, clín! ¡Clin, clín! ¡Clin, clín! ¡Clin, clín! ¡Clin, clín!